Chicos, 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 hoy estamos de enhorabuena, estamos de muy muy enhorabuena, sin quererlo, sin comerlo, después de llevar semanas pidiendo algo de defensa por parte de los medios oficiales del Atlético de Madrid al club, ¿vale? O que no fuéramos solo los profes aficionados los que defendiéramos al Atlético de Madrid, sin comerlo, justo ahora mismo, que de hecho me ha pillado a la mitad del vídeo de la rueda de prensa de Simeone, ya lo veréis más tarde, este tuyo del Atlético de Madrid. 6. Critican hasta los aciertos. Algunos están acostumbrados a tener siempre el viento a favor. Esto es lo que pedíamos, Atleti, no es tan difícil, no es tan difícil, esto es lo que pedíamos. Defender al equipo, que no te puedes meter o no quieres meterte en jardines porque Gil Marín es vicepresidente de la liga, porque no te interesa llevarte mal con la liga, porque crees en tu foro interno que si criticas algo arbitral o algo lo que sea, te van a perjudicar la siguiente jornada o dos jornadas después. Lo entiendo, pero esto necesitamos. Esto. Esto. De verdad, estoy encantadísimo. De verdad, he puesto yo, para que lo veáis, que no es mentira, mientras veía el vídeo de Simeone, he puesto yo esto. Te amo, CM, es lo que nos merecemos. Es que es lo que nos merecemos. Es lo que nos merecemos. Los aficionados del Atlético de Madrid merecemos que se nos defienda cuando se nos tiene que defender. Tarde, sí. Lleva mucho tiempo callado, sí. Yo personalmente no sé 100% a qué se refiere, también. Pero, por favor, por favor, respetemos, o sea, respetémosnos a nosotros mismos y hagámonos respetar. Es decir, lo que a mí me fastidiaba es que éramos un club, que no nos quejábamos de nada, que no poníamos nada en redes sociales, que no hacíamos alusiones a absolutamente nada. Y así pasaba. Es decir, tú no te defiendes, te sigo pegando. Te sigo pegando, te sigo pegando, te sigo pegando. No me lo esperaba. No me lo esperaba y sé que muchos de los que vais a ver este vídeo tampoco os lo esperabais. Increíble. Estoy, te lo prometo. O sea, aplaudo con las putas orejas. De verdad, bravo Atlético de Madrid. Bravo Departamento de Comunicación del Atlético de Madrid. Igual que cuando lo hacéis mal, o creo yo que lo hacéis mal, o creemos los aficionados que lo hacéis mal porque os calláis, hoy hay que sacarlo. Hoy hay que decir, el Atlético de Madrid ha salido a defenderse en redes sociales, de mejor o peor manera, pero ha salido a defenderse. Han dejado de quedarse callados. Espero y deseo que esto no sea solo una anécdota, ¿vale? Espero que no se quede solo en una anécdota, perdón, que ya no sé ni hablar, y que dude, y que dure cada vez que sea necesario hacerlo. Estas últimas semanas habría sido necesario hacerlo con más de una opción. Lo de, esto viene a colación de algo del derbi, no sé. En los comentarios dejadme lo que queráis, lo que creéis que será eso y especulemos un poquito. Pero de verdad, bravo Atlético de Madrid, bravo Departamento de Comunicación del Atlético de Madrid. Mi 10, mi 10, no mencionas a nadie, sabe todo el mundo hacia quién va, algunos, yo diría que es el Real Madrid, obviamente, ¿vale? Pero de verdad, quedas caballerosamente, defiendes a tu equipo, tienes contentos a los aficionados, y haces un ejercicio que hay que hacer más a menudo. ¿Que por qué hay que estar callados? Que no, señores, que no hay que estar callados. Que si algo se hace mal, hay que salir a decirlo. Hay que salir a decirlo. En fin, de verdad, contentísimo, contentísimo con este tuit, de verdad. Ya sabéis, pedazo de like, porque por fin el Community Manager o la Community Manager o el Departamento de Comunicación del Atlético de Madrid ha salido a defender al Atlético de Madrid. Suscribiros aquí abajo y activar la campanita para no perderos nada. Y de verdad, en los comentarios lo que queráis, vamos a especular, estaré pendiente, ¿vale? Tengo que grabar todavía unos cuantos vídeos, pero en cuanto que termine de grabar mientras se suben, estaré ahí pendiente viendo vuestras especulaciones con respecto a este tuit. Grande Atlético de Madrid, grande Departamento de Comunicación, enorme. ¡Gracias por ver el video!